Y la verdad es que esto ya se estaba esperando porque normalmente suele suceder que después de una actualización siempre se filtran, se revelan contenido de lo que es aquella temporada, lo mismo está sucediendo en esta temporada 5, pero también les comentaba en videos anteriores que se esperaba que tengamos información del próximo título de Modern Warfare 3. Y déjenme decirles que ya tenemos cierta confirmación en un 99% y me baso en esto porque básicamente se han encontrado 3 imágenes, no sé si en el transcurso de las horas aparezcan mucho más, pero lo que sí les puedo decir es que en base a estas 3 imágenes que se han filtrado podemos confirmar o podemos decir rápidamente que la revelación del próximo título de Modern Warfare 3 sería para el 17 de agosto. Esta revelación según las imágenes que a propósito les voy a dejar el enlace en los comentarios, por obvias razones no lo puedo colocar aquí en el canal, pero según lo que se está mencionando en estas imágenes es que para el jueves 17 de agosto sería la revelación mundial de Modern Warfare 3. Y claro, según los rumores o filtraciones lo que se conoce es que esto se daría directamente dentro de Warzone. Ahora, después de esta actualización ya se han encontrado ciertos textos o etiquetas en donde mencionan como contenido que sería una cinemática que ya está disponible en forma de texto dentro de los archivos del juego. Evidentemente no lo pueden abrir sino pues a estas horas ya se hubiera sabido algo de lo que sería esta revelación y se hubiera filtrado casi todo. En todo caso pues lo que les puedo comentar es que sí, 17 de agosto sería la revelación, esto se daría dentro de Warzone y aparentemente y basándonos en las imágenes que se han filtrado tendremos, más allá de que nos coloca aquí la fecha, también nos pone una pre-compra que estaría disponible porque de hecho ya el banner está listo, está disponible, los enlaces como digo en los comentarios, en donde nos pone aquí una pre-compra de Modern Warfare 3. Con ello lo que nos quiere decir es que tras conocerse este título, bueno, seguramente pues ya tendremos información oficial de lo que es este pre-lanzamiento, esta pre-compra que ya se podría hacer directamente en lo que sería posiblemente la tienda del juego y estaría habilitado para todo el mundo en caso de que ustedes quieran pre-ordenarlo. Pero bueno, esto es lo que quería compartir con todos ustedes, esta es una información que actualmente se encuentra dentro de los archivos del juego, por obvias razones esto no es una confirmación al 100%, yo diría que un 99% ya que definitivamente tendríamos que esperar a los datos oficiales que vengan desde las cuentas oficiales de Call of Duty. Y ya que estamos hablando o refiriéndonos a información oficial, bueno, fijarse lo que la cuenta acaba de publicar y esto básicamente lo que nos quiere decir es que desde la próxima semana finalmente tendremos las novedades, la información oficial de esto que les estoy contando y todo lo que ellos nos quieran entregar en cuanto a información. Así que estar atentos al canal, activar esa campanita porque a partir de la próxima semana sí que tendremos ya novedades importantes, novedades oficiales. Vamos a ver si es que ya confirman esta fecha, yo creo que sí, porque la verdad es que esto que se ha filtrado es algo real, que normalmente sí suele suceder o suele ser verdad cuando llega la fecha indicada. A la espera de ver más novedades, esto es lo que tenemos actualmente, espero sus comentarios, ¿qué les parece? Compartan toda esta información, si quieren apoyarme pueden hacerse ahora mismo miembros del canal, activar esa campanita para que no se pierdan absolutamente de nada de lo que va a salir próximamente, no se olviden de dejar su buen like y nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.